Gloria a Dios cuando sale fenómeno Joe Chan, dímelo Y André, bro, de verdad que me voy a cuitear, bro Yo me voy pa' atrapa lo secular Le mando los temas a Keropi Le mando los temas a la teología de la calle A Draco No me postean No le dan like a nada a lo que yo subo Lo estoy haciendo por acristo, bro ¿Por qué no me apoyan? Redimido no me apoya, funky Ni me mencionó, Alex Zurdo Me dejen visto, Nathan, di que no me vio Nico M está subiendo Dios dime por qué yo no Porque yo invierto en mi carrera Y nunca nadie me la dio Redimido está en su misión Funky me menciona a mí Nathan y Alex salvan almas No te deben nada a ti Nico nunca me cuestionó Si yo le dije M aquí Invierte menos en el mundo Solo pon tu enfoque en mí Óyeme en qué planeta estamos En qué idioma es que nos comunicamos Decimos que nos amamos Pero nos enmascaramos Cristiano contra cristiano Pero una pérdida de tiempo Después en los temas dicen Que de Cristo son ejemplos No lo culpo porque yo también Tuvo un pasado oculto Pero si me callo en este momento Sería un insulto La Biblia dice Habla con tu hermano si te ofende Y que lo ames Aunque si como Judas también te vende Si tú eres cristiano No busques que te la den Y aquí la tío y de arriba El mismo que nací en Belén En busca de los views Puede que se te vaya el tren Porque sin ti todos los 99 No llegan a 100 Team Marine de dos pingües Fuiste tú yo lo sé No te lo mencioné Porque te juro que te perdoné Por eso no lo dije nunca Y me lo llevo hasta la tumba No voy a lanzar la primera piedra Ni aunque me hunda Pero para Pa' que si es más fácil Tener dos caras Y si el papel se nos virara No creo que me perdonara En serio pana En vez de arrodillarnos en la mañana Agarramos el logo De la mordidita en la manzana Dios perdóname Porque sé que sueno molesto Y que estamos flapeando Más que Lebron en el baloncesto Nos autonominamos salvos Pero no entendemos eso Quieren mansiones en el cielo Paguen vida los impuestos Oye rámeros cristiano No busques que te la den Y aquí la tío y de arriba El mismo que nació en Belén En busca de los views Puede que se te vaya el tren Porque sin trito Los noventa y nueve No llegan a cien Imagínate a Redimido A Lesurdo Porque al principio Cuando no había otro Quien le diera la mano Quien lo ayudó a ello Quien lo levantó a ello Quien lo puso en gracia a ello El Dios que lo llamó El mismo Dios que te llamó a ti El mismo que te va a levantar a ti Pero tú tienes que depender de Dios No depender de los hombres Porque fue Dios quien te llamó Enfócate en Dios Enfócate en que Dios esté En todo lo que tú estás haciendo Tú no dependes de una colaboración Tú no dependes de un algoritmo Tú no dependes de la economía Tú dependes del Dios Que todo lo puede El Dios que te llamó De las tinieblas a la luz Ese Dios Te abrirá puerta en su momento Enfócate Su nombre es Jesús De las tinieblas a la luz Gracias.